El Blaster, el Supremo, me tienes loco, estoy loco por ti, escucha Esto que ahora estoy viviendo nunca yo lo había vivido Hiciste que me enamorara y en tu pie estoy rendido Todos los días te echo los perros, no me paran y me enojo Creo que me he dado cuenta, estoy enamorado solo Pero dime como hago si tu cuerpo me hipnotiza Te juro que me conformo, que me dejo una sonrisa Estoy loco por tenerte y no me prestas atención Pero no pierdo la esperanza de entrar en tu corazón Tu fresita, yo rapero, hacemos bonita pareja Pero intento acercarme y por la misma tu te alejas Varias rimas ya te echo pa' tratar de conquistarte Ojalá te gusten estas y que yo logre gustarte Porque de pana me tienes al borde de la locura Y pensar que pierdo el tiempo es una enfermedad sin cura El motivo de estas líneas es por una razón muy obvia Y es que quiero que algún día te conviertas en mi novia Figura fenomenal, con un rostro angelical Con un toquecito de diva, con algo intelectual Quizás sea una locura que este te dedique a ti Pero me gustaste mucho aquel día en que te vi Así que no te sorprendas porque esto te escribí Tómalo como un regalo que te ofrece este en sí Quizás no tenga valor porque solo es un texto Pero aunque sea de tu parte un chance ya me merezco Siempre me matas los ojos con algo de pica al día Ya siento volverme loco con el pasar de los días Ya no me soporta nadie, ni siquiera mis amigos Simplemente a la razón por querer estar contigo Cada rato pienso en ti, reina, no estoy inventando Ya los convives me dicen, Blaster, ¿qué te está pasando? Ahora viven en la luna, estás como alucinando Por culpa de esa jeva, hasta solo estás hablando Pero ellos no entienden que mi amor es verdadero Que lo que siento por ti es real, puro y sincero El día que te conocí me pusiste a ver estrella Porque nunca había visto una chamita tan bella Que me moviera el piso de la forma en que lo hiciste Me dijeron no hace mucho, quizás solo sea un chiste Que también yo te gustaba, eso a alguien le dijiste Hoy te tengo aquí al frente y un beso tú me pediste Yo te abrazo, tú me besas y me dices que me amas Y un abrir, cerrar de ojos me despierto en mi cama Solamente fue un sueño en el que tú me besaste Pero insisto que algún día lograré enamorarte Bueno mi reina, esto solo es una muestra De lo que siento por ti Es Blaster el Supremo Estoy loco por ti La Favela Rejo La Favela Rejo La Favela Rejo Gracias.